¡Que vive el amor! Bueno, y así llegamos a esta contienda que veremos ahora. ¡Ay, qué merequetén! La siguiente contienda está pautada a una caída y es por el Campeonato 24-7. Presentando primero, acompañada por Reggie, a Dana Brooke. Bueno, no puede estar tan molesto porque Reggie finalmente le consiguió la lucha que ella quería para reconquistar al bebé de R-Truth, que realmente quiere esta mina para que le consiga a Kira. Y Reggie, ya no sé lo que estoy diciendo, así es la historia entre ellos. Bueno, se supone que están en luna de miel, pero ni a R-Truth, que es un experto en el amor, en la unión, en la desunión y en todo lo que le da la gana, ha podido realmente hacer que impere y reine el amor. Bueno, el amor por el Campeonato se ha producido ahora en Niki SH. Digo, ¿qué pasará después de la contienda? Lo veremos en vivo en Monday Night Raw. ¡Que vive el amor! Aquí estamos en vivo de regreso en Monday Night Raw con nuestra queridísima familia hispana. No lo olviden este domingo, Wrestlemania Backlash. La venganza de Wrestlemania está en la mira de muchas superestrellas. Llevando de venganza. ¡Ay, ay, ay! Esto se pone sabroso. Mira, Niki SH, casi una superheroína, logró tomar ese título y ahora Dana Brooke lo quiere de vuelta. Y a ver, el riquititín, tintín, dale con más tequila, Camila. Oye, oye, oye. Ahora, las reglas están suspendidas. No lo olviden durante la contienda. Lo que pasa después es otra gualandinga. ¡Oh! Dana. ¡Uuuh! Al esquinero castigando a la excampeona en pareja, la excampeona de Raw, Niki SH, que dice, ¡No, para allá no voy! ¿Al que vales tú? Y, Gautapulta cayó paradita. ¡Oh! Es bloqueada. ¡Fua! ¡Al rostro! Mira, 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 mira. Está apreciéndose. Pero mira, Niki SH, ¡Ey! Es la primera vez que captura el título, así que no creo que quiero dejarlo ir así como así. Y mira, ahí está. Su técnica favorita. La falta de técnica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A volar! ¡Sí! ¡Sí! Ya despegó la campeona. ¡Sí! Hay que regresar al ring, así se lo hace saber. ¡Cuidado! El para Eddy, uno y dos. Dice que dos. Solamente la cuenta Eddy. ¡Uuuh! Y ahora por el pelo también. Dispuesta a quedarse con el título, te digo. ¡Fua! ¡Al rostro! ¡Y! 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 Contra el esquinero! ¡Buena estrella! Yo soy la campeona 24-7. Bueno, por ahora no lo es. ¡Oh! La desnucó. ¡Santa Bayulla bendita! Puede ser todo. Uno y dos. Y desnucada quedó. Buena victoria para ella. ¡Qué bonita! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Uno se fijo! ¡Uno y dos! ¡Ey! ¡Pero tú! Yo pensé que iba a ser Reggie quien la salvará. ¡Pero no! ¡Uno! ¡Y dos! Ya esto se... ¡Ay, ya! ¡Sí! Se complicó cada vez más. ¡Se va la campeona! ¡Tamina! ¡Se te va la campeona! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es que es más grande que el amor! ¡El amor al oro! ¡Oh! ¡Se supone! ¡Jamás! ¡No pienses que estoy atada a ti! Y que sea leal, creo que le dijo, pero... ¡Guau! Pero ¿cómo puede pedirle al táxi? Divorcio le va a pedir. Tú verás. ¡Reggie! ¡Reggie! ¡Yo quiero un divorcio! Te lo dije, yo sé mucho del amor, papá. Yo sé mucho del amor. Bueno, yo no sé si tú sabes mucho del amor. Lo que sí sé... ¡Claro! Es que se supone que estábamos de luna de miel y le acaban de pedir el divorcio. ¡Reggie! Con tanto dinero que se gastó en esa boda. Y mira. En el oficial nada más. Porque no era cura ni padrecito, era oficial. ¡Ay, Dios mío!